y qué pasó chavos bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita vamos en camino para expo tatuaje 2019 es aquí en villahermosa tabasco es primera es primera vez que voy a un evento así así que vamos a ver cómo está todo este rollo así que comenzamos y 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 son muy pocas y se están perdiendo y estamos perdiendo algo muy interesante en nuestra cultura se da cuenta que inculcar nuestra propia cultura a uso y costumbre es lo mejor que puede haber pero vivimos una modernidad que nos ataca y nos ataca y no somos quienes somos a veces no se dan cuenta, vivimos una ilusión si, tienes razón pues bueno nada más para cerrar ya la entrevista la verdad muchas gracias gracias la iniciativa por permitirme grabarte para hacer esto la verdad es muy padre todo esto porque si me llama mucho la atención más sobre lo de la verdadera cultura de antes, como eran como éramos antes gracias amigo Alexis, muchísimas gracias te voy a enseñar algo muy interesante y curioso que les gusta la curiosidad este es nuestro universo de la galaxia de donde venimos, de donde estamos donde vivimos en una galaxia luego los rumbos del universo o la tierra el este, el oeste, el norte, el sur, el centro, de arriba y abajo los cuatro rumbos Naui y Olín mucha gente no sabe ni que es eso Naui es cuatro y Olín movimiento el constante movimiento de la tierra los envidiosos con los demás que cuidemos el medio ambiente, el planeta, nosotros mismos, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos tenemos que mejorar nuestra raza mexicana, es tiempo de despertar gracias Vas, de verdad que estén interesados por esto y que todos los que lo escuchen, pues que les llegue a su corazón sinceramente yo vivo en Palenque, Chiapas, hoy en día pueden visitarme si de verdad, pues traen en su corazón algo de cultura que quieran reflejarlo estamos para eso, verdad, en Palenque, Chiapas, cuando quieras y aquí estamos, de verdad, apoyando este movimiento en Tabasco principalmente, sino tabasqueño es parte de nuestras responsabilidades, gracias Vas, gracias a ustedes y que sigan viajando en moto, así como me cuenta Alexis, que se la pase viajando en moto está muy bien, explore el mundo, explore tu mente, explore tu corazón de hecho más que nada, que no te pare nadie, que no te pare nadie en tu instinto, síguelo aunque sea moto, aunque seamos un primitivo modelo, lo que quieras, tú sigue adelante y lo importante es que hagas lo que quieras, eso es lo que espero que la humanidad haga y no sean unos robots, y no hagan una copia salir del mismo tubo de que uno vive exactamente, es redondo pues gracias, gracias, te lo agradezco en P patients y ya sabes? ¡Pocho! ¡ часовolis clientes a Campeón! ¡Aqueles para los días a Campeón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buena vida, carnales!